La edad de oro, cine, surrealismo, un perro andaluz, calanda... Seguro que no necesitan más pistas para saber que se trata de Luis Buñuel, cineasta conocido por su impacto en el séptimo arte. La relevancia de este autor ha llegado hasta nuestros días, en los que ha protagonizado diferentes obras culturales. Una de ellas es Buñuel, una maleta sin viaje, obra de Miguel Sebastián que acerca al lector a la figura de este calandino y recuerda su vida a través de las imágenes. Va a haber una voz coral de la memoria de sus propios coetáneos, poetas, su pareja Jan Rocuar. Va a haber una serie de protagonistas, incluido el mismo, por supuesto, que nos van a narrar su propia vida, su propio cine y su propia existencia. El libro fue presentado en el Parque de Calamocha como parte de la iniciativa Tres libros, tres formas de contar historias, Calamocha lee. En el acto, Sebastián repasó la vida del mayor exponente del surrealismo en el cine. Este fotógrafo afincado en ojos negros se embarca en un viaje pasando por los lugares más icónicos que marcaron la trayectoria de este ilustre aragonés. Sus pasos se pueden seguir a través de 125 fotografías con un especial mimo en la luz y en el encuadre. Esta imagen tiene que ver con los lugares que a mí más me han conmovido y que tienen que ver con escenarios vitales y cinematográficos de su propia vida. Entonces, obviamente, Calanda, la residencia en Madrid, estudiantes, París, por supuesto, que lo descubre, Estados Unidos, que lo maltrata, aunque al que quiere mucho, pero Nueva York, Los Ángeles, son dos etapas importantes en su exilio, en su primera etapa de su exilio, y finalmente México, que es realmente donde el libro coge consistencia y fuerza, así como su cine y su propia vida. Otra de las obras del autor es Tierras Varadas, enfocada en el conocimiento del mundo rural y presentada en Calamocha en 2019.